La colectora, por ahí viene el fuego que te devora, por ahí viene el fuego que te devora Levántate, se quema la colectora, por ahí viene el fuego que te devora Levántate, se quema la colectora, por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Los muchachos por la calle son gritas vancorran Los muchachos por la calle son gritas vancorran Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Las muchachas de la esquina gritaban corran Las muchachas de la esquina gritaban corran Levantate, levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Ay, que Julito me decía, oye, coco corran Julito a mí me decía, mina, oye, coco corran Levantate, levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Que sabrosa está, está, está plena, mira y grita, corra Que sabrosa está, mi plena y toquita va, corra Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, señor, la colectora Levantate, señor, la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Ay, mi rejito está botando fuego y mira ahora Que bota humo, que se quema, que se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Después de este verso, la frena, yo pico ahora Después de este verso, la frena, yo pico ahora Levantate, se quema la colectora Por ahí, por ahí viene el fuego, mi pana, que te devora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Que mira a mí me grita Que yo me voy y me voy corriendo a la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Esa hora se está mi plena con patucada que suena ahora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí, por ahí que corre y corre, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Levantate, se quema la colectora Por ahí viene el fuego que te devora Por ahí viene el fuego que te devora Saboroso, la San Sebastián llegaron a casa vieja, te lo dije Gracias